Me siento bien de contar esta historia, porque personas que están pasando, que han pasado lo mismo que yo, tal vez ellos no pueden contar esa historia, pero hay quien la cuente por ellos, porque yo la viví y lo miré, sí. Nos contó que tenía una tienda de ropa en Nicaragua. Bueno, era una tiendita de ropa americana, llegaron amenazantes, los del ejército, policía, metían el arma casi de punta por las ventanas, toda nerviosa, yo comencé a cerrar la ventana. Llegaban en la noche y comenzaban a hostigar, a tirar piedras, a golpear puertas y todo eso. Salía a las 5 de la mañana que nadie me viera y solo agarré un bolsito, como dice, con una capa nada más. En una carretera me alcanzó una camioneta y, como dice, me dio ray, todo se queda. Todo se quedó atrás allá. Comencé a caminar por montes y a cruzar un río, cruzaban más personas. Mujeres con niños, menores de edad, muchachos que venían huyendo de todo lo que les estaba pasando. Ya comencé a caminar, llegué a un lugar que eran naranjales. El asunto de la persecución lo habían puesto hasta en los montes. Eso fue difícil. En ese momento que crucé todo eso, es el viaje más difícil que he tenido en la vida. Yo dejé atrás Nicaragua. Me encontré con mi marido ya aquí en San José, Costa Rica. Venimos acá a los cafetales a buscar trabajo. Soy impertenza y padezco desgaste en las rodillas. De eso he sufrido mucho porque he tenido que andar en los cafetales y por motivo de la lluvia más duele. Por motivo de la pandemia no podía ir porque tenía que cuidarme. También el precio de una cajuela de café, 1.200 colones. Uno tiene que hacer los esfuerzos. Con la ayuda humanitaria he podido comprar tantas cosas que necesitaba, como por ejemplo los lentes para ver, que no temía. Con los lentes yo me siento alegre, con el espíritu alegre. Decidí invertir en calzado porque de otra forma uno no puede agarrar dinero para hacer un gasto. Y las gallinitas que ponen huevo, o el pollito crece y entonces ya uno hace el alimento. Con parte de la ayuda humanitaria, que los vinos yo pude invertir y comprar ropuzada para vender. Aquí en este lugar donde estamos nos dan un terrenito para cultivar vainica, repollo, chile dulce, cilantro. Esas verduritas que se siembran es para el asunto de la comida y para vender también. En este momento es de gran importancia seguir recibiendo la ayuda humanitaria. Porque estamos pasando tiempos de pandemia que todavía no ha pasado eso. Como yo soy una señora ya de 70 años, tengo que cuidarme mucho. Y entonces tengo que estar en casa. Me gustaría comprar un diario grande para tener. Porque usted sabe que viene el invierno, semilla para sembrar y es enquisida para funigar también el siembro. Si no continuara la ayuda humanitaria, sentiría un golpe duro. A base de la ayuda humanitaria he podido sobrevivir aquí en este país, aquí como refugiada. A base de la ayuda humanitaria he podido sobrevivir aquí en este país.